Hola, bienvenidos al Encuentro Deportivo. Soy Luis Fernando Silva, entrenador de Taekwondo, el Ministerio del Deporte. En esta ocasión vamos a realizar una serie de ejercicios en el nivel intermedio de la Mirop Chagi. Acompáñame. En esta oportunidad vamos a desarrollar la técnica Mirop Chagi en el nivel intermedio. ¿De acuerdo? Desde en este momento vamos a utilizar la posición en guardia, pierna derecha atrás, realizando un pequeño balanceo. El balanceo es importante en la técnica del Taekwondo, en el deporte del Taekwondo. Entonces, ejecuto la Mirop Chagi, ¿sí? Al estímulo, ¿de acuerdo? O cada vez que yo cuente, ¿de acuerdo? Uno, empujo y recojo. Regreso a mi sitio. Dos, empujo y recojo. Regreso a mi sitio. Balanceando, ¿sí? Espalda erguida, vista hacia el frente. Puños bien cerrados, ¿sí? Tres, hacia el frente. Sigo balanceando. Perfecto. Cuatro, hacia el frente. Lo vamos a hacer de plano a lateral, ¿de acuerdo? Posición en guardia, pierna derecha atrás, vista al frente, puños arriba, ¿no? Balanceo. Vamos. Uno, hacia el frente. Perfecto. Retorno a mi sitio. Balanceando. Dos, hacia el frente. Balanceando. Tres, hacia el frente. Y última, ¿sí? Posición en guardia, vista al frente. Tres, hacia el frente. Perfecto. ¿Sí? Es la primera fase del tema de nosotros en el nivel intermedio. Ahora, vamos a ejecutar la misma técnica desarrollándola con cambios de guardia, ¿sí? Importantísimo mantener coordinación, precisión y sobre todo, chicos, mucha concentración. ¿De acuerdo? Posición en guardia, ¿sí? Cualquiera de las dos piernas de hacia atrás, ¿no? Balanceando. Y al estímulo. Uno, cambio de guardia, elevo y empujo, ¿sí? Repetimos una vez más. Dos, cambio de guardia, elevo y empujo. Como pueden notar, estamos trabajando solo con una pierna, ¿sí? Vamos a revisarlo con la pierna derecha atrás. Balanceando. Uno, cambio de guardia, empujo. Regreso. Balanceo. Dos, cambio de guardia y empujo, ¿sí? De plano lateral, por favor. Balanceando. Uno, cambio de guardia y empujo. Vamos balanceando, cambio de guardia. Dos, perfecto. Cambio ahora, pierna izquierda atrás, balanceando. Uno, empujo. Regreso. Dos, y empujo. Perfecto. Eso es todo lo que vamos a trabajar en el nivel intermedio. Recuerden realizar a mayor intensidad el trabajo, ¿sí? Y realizar un buen estiramiento. Eso es todo por el día de hoy. Espero haya sido de su agrado. Les invito a mantenerse informados en la página del Ministerio del Deporte y en sus redes sociales. Hasta una próxima oportunidad. Chao. 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 Chao.